hola qué tal te saludo de festiv y en esta oportunidad te voy a comentar que si realizas transmisiones en vivo en youtube esto te puede interesar porque en la sala de control en vivo tienes dos url una url que es de la transmisión y la segunda url que es un servidor de respaldo algunos le dicen primario y secundario ahora para qué se utilizan esos entonces para que se pueda entender esta parte vamos a utilizar un codificador hardware que es del atem mini pro y un codificador software que es el vmix veámoslo nos dirigimos en el panel de control en vivo del canal de youtube y aquí tenemos la url de transmisión o llamado primario y tenemos la url de servidor de respaldo o llamado secundario en este caso vamos a copiar la url de la transmisión y vamos a pegarlo en el vmix aquí tengo el vmix y en esta parte de abajo aquí tengo una cámara enfocándome en estos momentos aquí vamos a ver que dice stream y si está en español dice corriente le doy clic a la rueda dentada que está al costado y le colocamos para un mejor entendimiento custom rtmp server sí porque fácilmente también podría colocar aquí que vendría a ser la primaria verdad ahora vamos a colocar aquí pegar clic derecho pegar y aquí también vamos a pegar la clave de transmisión que también se encuentra en el panel de control en vivo de youtube copiamos aquí esto y lo pegamos en las configuraciones del streaming clic derecho pegar le colocamos la calidad que veamos pertinente en este caso le estoy colocando una resolución de 1080p 5 megabits por segundo y un audio de 128 kilobits por segundo le colocó safe en close ahora me dirijo nuevamente aquí en vmix y vamos a hacer la transmisión en vivo le doy un clic y aquí esperamos unos segundos para que se realice la transmisión en vivo y se pueda visualizar en el mismo panel de control en vivo de youtube me dirijo aquí en el panel de control aquí tenemos incluso conexión excelente y aquí estoy yo ahora vamos a dirigirnos en configuración de la transmisión tenemos aquí la url del servidor de respaldo lo podemos copiar y lo pegamos igual si fuera obs por ejemplo lo podemos pegar también en obs no o si fueran otro tipo de codificador como hardware ya aquí por ejemplo en el atem software control donde estoy trabajando en estos momentos con el atem mini pro yo tengo aquí el primario y secundario que ya está inmerso ese url en el secundario que es de backup el primario en estos momentos ya lo vengo utilizando con el vmix como yo quiero utilizar el respaldo vamos a colocar aquí secundario y aquí pegamos la clave de transmisión que ya lo tengo aquí bueno la calidad le voy a decir en este caso streaming medio le coloco aquí al aire y si se dan cuenta estoy colocando dos codificaciones en estos momentos tanto el de primario que está en el vmix como el secundario que está en estos momentos en el atem software control entonces supongamos que yo tenga que cortar en estos momentos la transmisión en vivo que vengo haciendo con la codificación del vmix vamos a cortar y vamos a ir al panel de control en vivo en estos momentos ya lo corte y vamos a ver que todavía va a continuar el vídeo porque está pasando el atem software control vamos a darle clic aquí arriba f5 vamos a refrescar de alguna manera esa parte y vamos a ver que todavía va a continuar con el vídeo aquí está continuando con el vídeo y está utilizando la codificación del atem mini pro aquí lo estoy configurando con el atem software control trabajando en estos momentos el atem mini pro ya no tengo nada enviando desde aquí y hay una transmisión en vivo en estos precisos momentos si te gustó el vídeo te invito a dar un like y te suscribas a este canal muchas gracias